Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de FastWeb.com El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Monaco Editor RIAD El cual es un paquete que nos permite utilizar el editor Monaco dentro de RIAD Para aquellas personas que no sepan, Monaco Editor es la biblioteca que utiliza Microsoft Para desarrollar el editor Visual Studio Code Básicamente esta biblioteca te permite tener autocompletado básico, el minimapa, el resaltado de código Entre otras características básicas de Visual Studio Code Es decir, Monaco Editor es el editor que utilizamos a diario cuando abrimos Visual Studio Code Y en este ejemplo voy a mostrarles como instalar este paquete dentro de RIAD Hay un paquete que nos permite instalarlo de manera muy fácil a través de un componente y nos permite configurarlo Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de RIAD Para hacer eso necesito una consola o una terminal Así que voy a presionar la tecla Windows más R Y esto va a abrir esta ventana de ejecutar Aquí escribo el comando cmd y si doy un enter se abre una consola Y bueno, si están en Linux o Mac simplemente abren una terminal Por defecto las consolas o terminales nos ubican en la carpeta de nuestro usuario Así que voy a moverme hacia el escritorio con el comando cd desktop Y una vez a partir de allí voy a empezar a ejecutar el comando npx create-riad-app Para poder crear mi proyecto En mi caso el proyecto se va a llamar riad-monaco-example Vamos a dar un enter Y esto va a empezar a crear el proyecto aquí en mi escritorio Ahora, mientras se crea voy a comentarles un poco acerca del paquete que vamos a estar utilizando Primero, para aquellas personas que no han trabajado antes con este paquete Visual Studio Code utiliza un paquete muy importante que se llama monaco-editor Este es un editor que funciona en la nube De hecho pueden buscarlo de esta forma, monaco-editor Y bueno, monaco-editor es un paquete que está desarrollado por Microsoft Y básicamente es lo que ustedes ya conocen dentro de Visual Studio Code Es decir, esta pantalla donde ustedes pueden editar es un proyecto web De hecho, Visual Studio Code está utilizando tecnología web Como lo es Electron, como lo es TypeScript Y bueno, en este caso monaco-editor es en sí ese paquete que nos permite poder tener el editor Y bueno, poder escribir código y poder añadirle temas Y poder añadir plugins y demás Y bueno, nosotros podemos utilizarlo para escribir distintos lenguajes de programación Y básicamente estamos instalando el editor O la parte importante del editor a través de este paquete Y bueno, este paquete está disponible a través de un paquete de npm O este editor está disponible a través de un paquete de npm Que se llama monaco-editor El asunto es que este paquete está escrito en TypeScript O bueno, compilado sería JavaScript Pero para React tendríamos que nosotros mismos crear nuestros propios hooks O ver cómo funciona internamente Entonces, para poder integrarlo dentro de React Hay un paquete que ya está, digamos, optimizado para trabajar dentro de React Que se llama monaco-editor-riad Y vamos a encontrarnos con este paquete Arroba monaco-editor-riad Hay otro más De hecho, pueden buscarlo de esta forma Riad monaco-editor Y es este de aquí Este es otro paquete también También es que lo utilizan bastantes personas Pero bueno, en mi caso yo utilizo este de aquí Porque es mucho más práctico Tiene mayores actualizaciones Y bueno, al menos tiene una comunidad O está mucho más activo por aquí Pero bueno, el otro paquete también funciona Y no hay ningún problema Y bueno, en este caso Para poder empezar a utilizarlo Es bastante sencillo Simplemente instalamos el paquete Con el comando Enpin install Arroba monaco-editor Y lo importamos como un componente Y es lo que les voy a mostrar en este video Bueno, entonces Lo primero que voy a hacer Es abrir aquí el proyecto Vamos a ir aquí en nuestro código Vamos a abrirlo Dentro de Visual Studio Code Y una vez abierto Lo que voy a hacer es esperar A que termine de generarse Porque todavía sigue instalando Y luego vamos a continuar Ok, aquí el proyecto ha terminado de generarse Vamos a cerrar la consola Y lo primero que voy a hacer Es ir aquí en app.js Y voy a quitarlo todo Ok, vamos a quitar todo el componente De app.js Y voy a crear un componente De riad bastante básico Que por ahora simplemente diga Hello World Ya no necesitamos importar riad Así que lo voy a quitar Y vamos a ejecutar este código Para poder ejecutarlo Necesitamos abrir una consola Aquí dentro de Visual Studio Code Así que voy a presionar F1 Y voy a escribir Terminal O Create New Terminal Y me va a mostrar esta opción Crear Nueva Terminal Doy un clic Y con esto se abre una consola Entonces ahora sí Voy a escribir el comando MPN Start Y con esto ya se empezaría a ejecutar El proyecto dentro de Una pestaña del navegador Y bueno Aquí estaría nuestro proyecto Y deberíamos ver el texto Que diga Hello World Ok Entonces aquí lo tenemos Ok Entonces ahora vamos a empezar a instalar este paquete Vamos a venir aquí en su documentación Vamos a copiarlo Vamos a abrir una consola nueva Y vamos a pegarlo MPN Install Arroba Monaco Guión Editor Riad Y bueno Este paquete Aquí nos da como un resumen De lo que podemos hacer Pero en sí Es un paquete que abstrae Toda la complejidad Del propio paquete Monaco Editor De nuevo Este paquete de aquí Entonces Si ustedes quieren saber Más funcionalidad Acerca del propio paquete Yo les recomiendo Que visiten la documentación De Monaco Editor Mientras que este paquete De Riad Tan solo les da como Un componente Bastante básico Para que puedan tenerlo Configurado de manera rápida Entonces Venimos aquí En nuestro proyecto Y vamos a empezar A importarlo Voy a decirle Ok Aquí en app Voy a importar Y vamos a llamarle Arroba Monaco Guión Editor Riad Y desde allí Voy a importarlo Con el nombre Editor Y listo Con esto Ahora ya puedo tener Un editor De hecho Si yo le importo De esta manera Le digo Editor Lo llamo De esta forma Y si yo guardo Y vengo en la aplicación Pueden ver que me dice Cargando Y ahora como que se queda Con un cursor aquí Parpadeando El editor está aquí El asunto Es que Como no está definido Su alto Y su ancho Pues al final Él simplemente se queda Con una sola línea Pero aquí está Solamente que no lo vemos Entonces Para poder solucionar esto Vamos a colocarle Una propiedad Que tiene este componente Llamado Hate Entonces aquí Vamos a colocarle Un alto En mi caso Voy a colocarle Con el Viewport Voy a colocar el New VH Por ejemplo Y esto lo que va a hacer Es que al igual que CSS Va a ocupar El 90 del Viewport Entonces pueden ver Que ahora Puedo ver un editor Muy similar A lo que tendría Dentro de Visual Studio Code Pero un editor Por lo general Lo que nos permite Es poder ver Código resaltado Para poder obtener Resaltado de código Primero tenemos que decirle Que sintaxis Puede entender este editor Pero antes Voy a solucionar un problema Que me está cansando la vista Y es que nosotros También podemos colocarle Un tema Entonces puedo escribir Aquí una propiedad Llamada Team Y al igual que En Monaco Editor O en Visual Studio Code Hay un tema por defecto Que se llama VS-Dark Y bueno Si guardamos Y venimos en nuestro editor Pueden ver ahora Que tengo todo este editor De la misma forma Como el estilo Por defecto De Visual Studio Code Y bueno Aquí pueden ver Una franja blanca Porque no ocupa El 90 del Viewport Si yo quisiera Que ocupe El 100 Pues le digo 100 del Viewport Y bueno Aquí estaría Completo ahora sí Entonces Lo que voy a hacer Es que Vamos a colocar Por ejemplo Un texto Que nos permita Poder entender El lenguaje Entonces Para poder entender Un lenguaje en específico Nosotros podemos Pasar a una propiedad Que se llama Default Language Y este es como Decirle el lenguaje Por defecto Que puede entender Por ejemplo Yo le podría colocar Javascript Por ejemplo Aquí le podría colocar Javascript Y si yo refresco Y yo escribo Por ejemplo Cons Automáticamente Ya me da el resaltado Entonces yo puedo decir Cons Hello World Esto es igual a Un string Que diga Hello World Y bueno Esto es así Para cualquier porción De código Entonces yo podría Aquí escribir Funciones Incluso me da Esto autocompletado Un poco simple Porque bueno Esto no trae El IntelliSense Simplemente trae Los comandos Básicos Entonces pueden ver Que me ayuda Al menos con Algunas funciones O algún autocompletado Sencillo Entonces lo que Podríamos hacer Es esto Pero si nosotros Cambiáramos a otro Lenguaje Por ejemplo Tipo TypeScript Y refrescamos Es necesario que Refresquemos Porque esto Su configuración Cambia cuando Cargue el componente Entonces aquí Por ejemplo Escribo Cons Hello World Si escribo Dos puntos String Y escribo Un hello world Bueno aquí ya no me da error Y puede reconocer La sintaxis Entonces de esta forma Es como nosotros Podríamos tener un editor Personalmente Yo lo utilizo En mi día a día Este componente Como editor What you see What you get Es decir Esos editores Que nos permiten Poder escribir texto Para un blog O algo así Yo lo utilizo Yo lo utilizo en mi página Y bueno Yo lo utilizo Como editor Markdown Por ejemplo No se si se habían dado cuenta Pero en Visual Studio Code Cuando ustedes crean un readme Él les permite poder tener Como resaltado de código Y bueno Esto es porque Él entiende la sintaxis De Markdown De hecho aquí está Entonces Nosotros también podemos tener esto En nuestro editor Aquí en Monaco Para hacerlo De nuevo pueden escribir Aquí en lugar de De este lenguaje Pueden escribir Markdown Y por ejemplo Ahora si escriben Un texto que diga Hello World Él les da El autocompletado de código Bueno Primero tenemos que refrescar Ok Ahora si Hello World Les da el resaltado de código Y aquí ustedes Podrían escribir algún texto Por ejemplo Un texto De ejemplo Y bueno Luego también podrían colocar Imágenes O enlaces A través de Markdown Y esta es la forma En la que yo lo utilizo Ahora Hasta aquí Tenemos la idea De que podemos escribir Algo aquí Pero Nosotros también podemos guardar Los datos que escribamos aquí Porque es obviamente Importante que guardemos Lo que escribimos Aquí dentro de este editor Entonces lo primero Que deben conocer Es la propiedad value Por ejemplo Este editor tiene una propiedad Llamada value Que nos permite poder Establecerle Un stream Que vendría a ser Lo que ya está tipeado Aquí adentro Por ejemplo Si yo quiero que inicialmente Cuando cara el componente Dígalo como Welcome Ok Y quiero que en este caso Sea este stream Vamos a guardar Y si yo Bueno guardo Pueden ver que automáticamente Empieza con este valor Si yo refresco Pueden ver que inmediatamente Empieza con este valor Entonces de esta forma Es como nosotros Podemos decirle Que es lo que queremos Que muestre El editor apenas cargue Pero así como tenemos esto Nosotros también Podríamos capturar El valor De lo que se está tipeando Y bueno Aquí la documentación Nos ayuda bastante Porque nos dice De que forma Podemos hacerlo La primer forma Es aquí Bueno Donde dice Get value Es utilizando un ref Ok Básicamente podemos utilizar Una referencia O un use ref De React Y podemos obtener El valor actual Y la otra forma En la que puede ser Mucho más práctica Y quizás Sea mucho más práctica Para la mayoría de ustedes Es utilizando el onChange El onChange Al igual que Como si fuera un input Porque bueno De cierta manera Esto es un input Solo que bueno Tiene más funcionalidades Entonces Nosotros podemos utilizar Un onChange Y guardarlo en un estado O ir viéndolo por consola De hecho se los voy a mostrar Entonces vamos a venir aquí Y escribo ok Quiero capturar su propiedad llamada Su propiedad llamada onChange Y cuando se ejecute Yo voy a estar mostrando Por consola Lo que vaya tipeando Entonces voy a guardar esto Si vengo en el editor Y si abro la consola Del navegador Puedo hacer algo como esto Puedo decir ok Vamos a escribir Hola mundo Y pueden ver que A medida que voy tipeando Se va capturando el valor Bueno Me va mostrando los valores Por pantalla Ahora Esta es una forma Pero también lo que podríamos hacer Es guardarlo en un estado Algo como esto Podría llamar de react Su useState Esta función Para poder definir el estado Podría crear un estado Y por ejemplo Podría crear un estado Llamado contentMarkdown Ok Y este contentMarkdown Inicialmente podría ser Un stream vacío Entonces cuando se Empieza a tipear esto El console.log Que vendría a ser Este valor de aquí Este valor e Ok Es decir esto de aquí Que vendría a ser Este valor Que estoy tipeando Podría establecerlo aquí De hecho Este un change No me devuelve Un evento Primero Lo primero que me devuelve Es el valor Entonces lo ideal Sería que aquí Lo llamemos Value Ok Y esto vendría a ser El valor de lo que Estamos tipeando Es decir value Vendría a ser esto Lo que vamos tipeando Y luego Después del value Me devuelve un evento Y este evento Es lo que Me da información Acerca de Por ejemplo Del editor Por ejemplo Si yo escribo aquí Hola Pueden ver Que aparte del valor Me está mostrando Un objeto de evento Y aquí pueden ver Que me dice Por ejemplo Los cambios Que se han hecho Y demás Esto es internamente Por si quieren luego Ampliar el editor O quieren utilizarlo Pero Idealmente Lo que utilizarían Sería el valor Simplemente Entonces Por ahora vamos a utilizar Tan solo el value Entonces El value Lo que voy a hacer Es que en lugar de verlo Por consola Porque ya lo hemos visto Vamos a establecerlo En el content markdown Entonces le voy a decir Quiero que establezcas El valor Dentro de esta variable Entonces Vamos a guardar Y ahora Todo lo que nosotros Tipeemos Por ejemplo Escribo hola Esto se va a estar Guardando en el estado ¿Cómo podemos verlo? Bueno Hay una extensión De React Para el navegador Llamada React developer tools Si venimos en components Y buscamos el componente De app Pueden ver que en el estado Está definido lo que hemos tipeado Y está en un solo Stream Entonces si yo tipeo Por ejemplo Nuevamente hello world Pueden ver como se actualiza En el estado Esto lo que me quiere decir Es que tengo un tipo de dato Que es stream Esto yo lo podría enviar A un backend Y guardarlo como si fuera Un stream de toda la vida De hecho es lo que a veces Hago en mis propios editores Simplemente yo guardo El stream Y bueno Luego cuando quiero obtenerlo Lo obtengo a través De un fetch Y le establezco nuevamente El valor A través de esta propiedad De esta propiedad value En otras palabras Si ustedes quieren ver El valor por ejemplo Inicialmente Yo no quiero que diga welcome Sino que esto Quiero que venga Desde un backend Pasaría por ejemplo El valor content markdown Y inicialmente Le podría establecerlo Como por ejemplo Aquí hello world O bueno Vamos a establecer otra cosa Por ejemplo Podríamos establecerle Un enlace Un texto que diga Como hola Y aquí al lado Un enlace De esta forma En markdown Es de esta forma Los enlaces Entonces por ahora Podríamos establecerlo Por ejemplo Go to here Y si guardamos Y vamos en nuestra aplicación Pueden ver que aparece Inmediatamente Entonces esta es la forma En la que yo Por lo general Utilizo este editor Cuando carga el componente Esto antes de establecerlo Lo traigo desde el backend Y bueno Cuando empiezo a editarlo En el onchain Lo empiezo a actualizar En esta variable Entonces aquí Ustedes pueden Seguir tipeando Hello world Por ejemplo O cualquier tipo de texto Y bueno Cuando quieren tipear código También pueden hacerlo Al igual que en el markdown Por ejemplo Pueden copiar esto de aquí Pueden pegarlo Y pueden aquí Escribir una porción De código Por ejemplo Vamos a buscar en RAS RAS Exemplo Ok Y por ejemplo Vamos a buscar algo como esto Una sección Que tenga código de RAS Esto por ejemplo Copiamos Si quieren utilizarlo Vienen en su editor Y lo pegan Ahora aquí Por ejemplo Aparece en este tipo De sintaxis Porque bueno No tiene No lo reconoce Pero si escriben RAS Pueden ver que automáticamente Les da el resaltado de código Bueno Esto es markdown Entonces si ustedes quieren Luego también pueden Obtener algunas Funcionalidades básicas Por ejemplo Aquí ya tienen un mapa Ok Tienen un mapa Para poder hacer scroll Típico en Visual Studio Code Que aquí lo pueden ver Y también tienen El control F Que pueden buscar Por ejemplo Aquí pueden decir Ok Quiero buscar La función Single Gen Por ejemplo Y pueden ver como Les da el resultado Al igual que Visual Studio Studio Code También pueden Empezar a navegar Y bueno Esas son las funcionalidades Que ya viene incluida Dentro del editor Ok Y luego también Tienen atajos Por ejemplo En Visual Studio Code Algunos atajos Por defecto Sin extensiones Ni nada Ustedes pueden Eliminar líneas Con control X Ok Con control X O también pueden Seleccionar todo Control X Dar unas cuantas líneas Control V Pegar O también pueden mover Con el alt Y la flecha Hacia arriba y hacia abajo También pueden moverlos Entonces de esta forma Tienen algunos atajos Por defecto Y si quieren utilizarlo En algún proyecto Pueden hacerlo Y bueno Finalmente Es muy importante También conocer La forma en la que Podemos obtenerlo Utilizando referencias Entonces para hacer eso Vamos a utilizar aquí Un evento Que se llama Onmount Este onmount Este onmount Es para que nosotros Cuando cargue el editor Nos devuelva una instancia Del editor Es decir Cuando carga Quiero que me diga Que me ha establecido Esto es el típico Evento que Carga el componente Y hace algo Lo que vamos a hacer Es que en el onmount Vamos a crear una función Que se llame HandleEditor EditMount Por ejemplo Y aquí Él me va a devolver Dos cosas Uno La instancia del editor Que vendría a ser Este componente de aquí Y otro Vendría a ser Monaco Que Monaco Es decir El paquete El paquete mismo El paquete Monaco Y la razón es que El editor Me devuelve información De lo que yo voy tipeando O me podría devolver La información De lo que voy tipeando Mientras que el paquete Monaco Me da información Acerca de las funcionalidades Del editor De hecho Podríamos verlo por consola Vamos a ver por consola Editor Y Monaco Vamos a guardar Y vamos a pasarle aquí El valor HandleEditor EditMount Vamos a guardar Si venimos en nuestra En nuestra aplicación Y vamos en consola Pueden ver que Estos son los dos componentes Este es el editor Que vienen con Estos Eventos Cuando se da un Focus En el editor O cuando Se da un Copy Un copypaste O cuando nosotros Intentamos hacer operaciones Dentro del editor Esto de aquí Luego Hay otro Otro objeto Que se llama Monaco Que básicamente Para que nosotros Podemos alterar Los Los comportamientos Por defecto Del contenedor Por ejemplo Si queremos Colocar un Un atajo de teclado O si queremos Por ejemplo Colocar el cursor En una posición O si Por ejemplo Queremos Cambiar Una URI interna Podemos hacerlo De otra forma Es decir Monaco es el contenedor Y editor Vendría a ser esta sección Que ustedes ven aquí Y bueno De esta forma Nosotros podríamos obtenerlo Se lo muestra de esta forma Porque Basado en esta información El editor Yo puedo obtener también El valor actual Entonces yo podría hacer Algo como lo que tenemos Aquí en la documentación Que venimos aquí Y esa es la primera fórmula Que me dice Como puedo Utilizar el valor Y me dice Puedes utilizarlo A través de una referencia Ok Vamos a importar entonces UseRef de React Voy a decirle ok Voy a importar Desde React UseRef Y aquí le digo ok Vamos a pegarlo Voy a hacer Voy a copiar esto de aquí Ok Y ya tengo una referencia Solo que ahora tengo que Hacer que esta referencia Sea utilizada Al momento de que Cargue el editor Entonces voy a decirle EditorRefCurrent Es igual al editor Ok Entonces vamos a decirle EditorRef Current Es igual al editor O es igual a la instancia El editor Que hemos creado Y luego a partir de ahí Ya yo puedo utilizar Por ejemplo Otro componente Para utilizar Este editor Que ya he referenciado O mejor dicho Este editor Este editor Que estoy utilizando Está ahora guardado En esta variable En esta variable EditorRef Entonces cualquier Función puede empezar A utilizarlo De manera rápida Algo como esto Puedo Crear un botón Por acá Por ejemplo Button Un botón de aquí Y le puedo decir Que este botón Es el que va a guardar Los cambios Ok Entonces este botón Cuando dé un onclick Quiero que ejecute Una función Que se llame Por ejemplo HandleSafe Ok Entonces esta función Le digo ok Vamos a crear una función Aquí que se llame HandleSafe Y esta función Va a recibir el valor O va a tomar El valor actual Del editor Entonces por ahora Yo quisiera decirle Ok Del editor Del editorRef Quiero utilizar Su valor actual Y quiero obtener Lo que tenga tipeado Hasta este momento Si guardo Y vengo aquí Por ejemplo En React Pueden ver que tengo Un botón Si yo escribo Ok Quiero actualizar Aquí escribo algo Y le doy save Pueden ver que aparece Lo que estoy tipeando Entonces de esta forma Yo puedo decir Ah ok Esto de aquí Es el contenido Que tengo O lo que he tipeado El contenido Entonces Este contenido Lo puedo finalmente Enviar a través De una petición Post O lo puedo decir Envíalo a API Save Y guárdalo Allí en mi Backend Etcétera Entonces esto es al final Un string Entonces este string Lo puedo enviar Al backend Y que lo guarde Y listo De esta forma Obtendríamos ahora La posibilidad De poder guardarlo Y bueno Para finalizar Voy a también Estilizarlo un poquito Para estilizarlo Lo que podrían hacer Es decir Cambiar el ancho Y demás Es colocarle un contenedor Un div Y aquí podrían Por ejemplo Colocar un style Y decirle Ok esto va a ocupar Un width De Vamos a colocarle Algo como 50% De la pantalla Ok Un 50% De la pantalla Y vamos a colocarle También un margin Auto Para que esté centrado Entonces guardo Y miren Aparece de esta forma Entonces Aquí ustedes pueden Colocar el botón Pueden decirle save Y pueden crear Como un mini editor Dentro de su aplicación Entonces No es necesario Que sea cmvh Pueden colocarle También En píxeles Por ejemplo Pueden decirle Que vaya en 500 Y de esta forma Si refrescan Pueden ver Que bueno Vamos a colocar 500 píxeles Y pueden colocarlo De esta forma O también podrían Colocarle Ok quiero tan solo 300 píxeles Porque aquí yo quiero Crear una aplicación Para que pueda ejecutar No lo sé Un test Y puede decirle Si lo hizo correcto De hecho así es Como funciona Muchas de las aplicaciones No sé si han visto Por ejemplo Aplicaciones De algoritmos Donde les enseñan Algoritmos De que aquí escriben Su código Le dan el botón Ejecutar Esto lo prueban Un test Y aquí le hizo Resultado Correcto Incorrecto Bueno Este es un componente Que funciona O muchas aplicaciones Funcionan Gracias a este componente Y bueno Eso ha sido todo Por este video Al menos tienen una idea De como funciona Si les gustaría Haber un proyecto Con esto Déjenme en los comentarios Que idea tienen Y bueno Los apunto Para luego crearlos Y muy bien Esto ha sido todo Por este video No olvides de seguirme En mis redes sociales Como Twitter Instagram O Facebook Para estar enterado Del nuevo contenido Que voy publicando Y también De las comunidades De Discord Y Telegram En las que podrás Encontrar a más desarrolladores Te dejo estos videos Que tienen relación Con el tema Del día de hoy Y también mi otro canal Que te puede interesar Nos vemos En el próximo video